...de toda la celebración que ha sido, y para ustedes presentaciones, promoción, fiesta, tener que combinar todo, ¿no? Sí, la verdad, estamos muy contentos, la verdad, de que nos hayan tomado en cuenta, es todo, ha sido fiesta, la verdad, contentísimos de compartir con todos los medios, con toda la gente, los artistas, estamos muy contentos, la verdad, y sin palabras. Los canarios de Michoacán son muy chambiadores, pero vienen a Las Vegas, o sea, es la ciudad del pecado, así que acá son quitados, cuéntenme, ¿cuáles son algunas de las cosas que hacen cuando vienen a Las Vegas? Pues tomar y jugar, que es lo más, lo que se hace aquí, y pues, de repente, pues ahí, también, pues, andar mirando a las muchachonas, y de vez en cuando aquí, el grandote este, le tocan de dos strippers. Oye, ¿pero de verdad es como Chinito, nomás mirando? Sí, nomás mirando. A veces, a veces, a veces. A veces tocamos. ¿A veces también tocar? Sí, como en los nightclubs y todo tocamos. ¿Qué han sido lo más que han perdido, a lo mejor, en una jugadita de esas? No, dos, trescientos dólares, casi no somos muy, este, no jugamos, no somos muy jugadores aficionados, pero nomás ahí para pasar el rato, ¿no? Y, pues, echar la chelita ahí, porque si estás jugando es gratis, así es de que, como dice mi compañero, heladita y gratis es lo mejor. Como me gusta la cerveza a mí. Muchachos, yo sé que he trabajado muy fuerte para este tema y este material, el cual ha funcionado muy bien, y que a ustedes sí les ha costado. ¿Cómo se sienten de esa respuesta que han recibido de la gente? Pues, muy afortunados, muy contentos, la verdad que, pues, sin palabras, también como dice mi compañero, son cosas que, pues, como le decimos, este es un comienzo nada más a lo que viene. Como dices, bastante trabajo, gracias a Dios, y, bueno, seguirle echando muchísimas ganas. Como digo, este es el comienzo para seguir subiendo adelante, ¿no? Gracias.